¿Y eso? ¿Por qué dejaste a Armando solo si lo has estado cuidando como buitre? David se quedó con él. Es patética, ¿sabes? Es evidente que odias a Armando. Pero claro, ahora tienes que fingir que lo quieres para recibir su herencia. Yo quiero a mi papá. Aunque haya cometido errores, no me importa. Es mi papá y no necesito fingir nada. Por Dios, eso nadie te lo va a creer. No te conformaste con sacarle una florería, ¿verdad? Ahora estás esperando que se muera para recibir su herencia. Eres una perra trepadora. No me vuelvas a insultar. ¿Te queda claro? No me vuelvas a pegar. Si me vuelves a insultar, te irá peor. David, por favor, tienes que hacer algo. Esta estúpida parte de insultar a Raquel, la me acaba de golpear a mí. A ver, a ver, a ver. ¿Has algo? Sí, 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 voy a hacer algo. Desde que tú y mi mamá están en el hospital, convirtieron esto en un circo. Y yo estoy harto ya. Vámonos, a la casa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me defiendes? David, tienes que hacer algo, por Dios. David, ¿qué te pasa? Olvido. Olvido. Parece que siempre llego cuando necesitas un hombro para llorar. Necesito estar con mi papá. Olvido. 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 Vamos a la cafetería para que te comas algo. ¿Te ves cansada? No. No, Diego, no tengo hambre. Gracias. ¿Puedo pasar? Olvido, ¿podemos hablar un segundo? Bueno, ¿qué pasó con Roxana? Bueno, los dejo para que platiquen. Permiso. ¿Puedes explicar por qué la bofeteaste, Roxana? Perdón. No, ¿yo qué? La verdad, no vale la pena hablar de eso. Roxana no es más que una mala copia de Irán. No. 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 No.